La Policía Nacional informó que tiene bajo custodia a un hombre acusado de ser el asaltante de una banca de nombre La Soñadora, ubicada en la calle Luperón del municipio Sánchez, esto es en Nagua, y que fue herido por dos personas cuando se encontraba en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Los Rieles de dicho municipio. Federico Rután nos tiene los detalles. La policía identificó al detenido como Juan Carlos Malte Taveras, de 31 años de edad, quien recibió varios disparos de perdigones en ambas piernas según diagnóstico médico del Centro de Especialidades Médicas Costa Norte de la ciudad de Nagua, donde está recluido y custodiado por la institución, este que con cuchillo en mano atracó a la banquera de nombre Dinauri Ginés Francisco, a la cual supuestamente la despojó de dos celulares y 14 mil 460 pesos. Él entra detrás de mí y yo pensé que se va a quedar ahí afuera, espera que yo le dé la recada. Yo entro y él me agarra y me pone cuchillo en el cuello y me dice que le busca el dinero y que le dé los dos teléfonos. Un informe de la uniformada y personas que estuvieron en el lugar del hecho, ubicado en el barrio Los Rieles, de este municipio de Sánchez, donde recibió los disparos, señalan a Rolando García Rosario, administrador de dicha banca, de ser supuestamente la persona de herir a dicho atracador. Le atracó una banca. Yo fui a la policía anoche. El sargento Guaya me dice que él fue y puso la querella. Entonces yo le di a ese sargento Guaya y por qué él no cogió dos policías y salió atrás de él. Ellos no caigaban sus carnes, no caigaban nada, y andaban tirando tiros. Ok. Antes yo quise salir, pero me da miedo y le dije, no, no salgan, ¿qué es de ahí? Fue de copeta, oye, el tiro de copeta. Entonces de ahí, cuando mi esposo por ahí, por la ventana mira, el muchacho estaba tirado ahí. Mientras que Rolando García Rosario dice que ya está cansado de que Juan Carlos Maltes Taveras, alia Yanka, le esté atracando a una de sus bancas, ya que éste había sido apresado en numerosas ocasiones por la policía, por el mismo hecho, y solo tenía semanas que había salido de la cárcel donde volvió a realizar dicho atraco. Estamos trabajando para los ladrones. Aquí uno no sabe para quién uno trabaja, si es para tu beneficio o para los beneficios de ellos. Ellos te roban, te atracan bancas, te sacan la lengua, hacen lo que quieran con uno. Según información, mañana lunes, una comisión de banqueros estarán en la Fiscalía de Santa Bálvara de Samaná, poniendo una denuncia ante dicho atracador. Federigordán, CDN.